El 50 KVA tiene un factor de potencia de 0.65 inductivo, estábamos diciendo, se conecta a la misma red un motor sincrónico. En estrella de 75 kW de rendimiento 88%, con el objetivo, es decir, para elevar el factor de potencia de la instalación a 0.85 capacitivo. Este es un ejemplo en el que vamos a utilizar el motor, no como motor en sí, sino valiéndonos de la posibilidad de la compensación dinámica. Mientras que, si, por ejemplo, utilizáramos una compensación de factor de potencia habitual, como puede ser un banco de capacitores, es una cuestión estática y tiene saltos discretos. Es decir, yo puedo modular el banco más o menos conectando más o menos capacitores, pero saltos discretos de uno u otro valor. Esto me permite una regulación continua y mucho más efectiva. Nos pide calcular la potencia aparente del motor, sincrónico, y el factor de potencia con el que trabaja, ese como punto número A. Y como un segundo punto, si la tensión de alimentación trifásica es de 380 volts y el motor tiene una impedancia sincrónica de 0 más J5 ohm por fase, debe terminar la FEM inducida en esta máquina. ¿Se comprende bien qué es lo que vamos a realizar en este ejercicio? ¿Cuál es la aplicación y la finalidad del motor en sí? Bueno, y infiero que se entiende que me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, está correcto. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Comenzamos. En primera instancia nos indica que la carga tiene un factor de potencia de 0.65 inductivo. Y nosotros estamos buscando mejorar ese factor de potencia con la utilización de un motor. Lo primero que hacemos es vamos a calcular el ángulo que se corresponde con ese factor de potencia 0.65 inductivo. Para eso es una simple operación trigonométrica básica matemática. Nos da un ángulo de 49,5 grados. La expresión de la potencia compleja, algo que también tenemos archi conocido de este modo, sería la siguiente. Nos decía que eran 250 kVA. Acabamos de calcular el ángulo. Lo tenemos expresado en forma polar y a su derecha en forma rectangular. ¿Cuál es la potencia eléctrica que el motor va a tomar de la red? Va a ser la potencia mecánica sobre el rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los datos que teníamos. Tenemos la potencia de 75 kW y además nos daba el rendimiento de este motor que era del 88%, o 0.88 en por unidad. Y como bien sabemos, la potencia que nos da un motor hace referencia a la potencia mecánica, el valor ese que vemos en la chapa característica. De esta forma calculamos la potencia eléctrica como ese cociente y sabemos que el motor va a estar tomando de la red una potencia total de 85,23 kW. Mientras tanto, por las dudas de haberme equivocado, voy revisando las cuentas. Pero bueno, si alguno detecta un error y me lo hace saber, agradecido también. ¿Qué nos pedía? Que la instalación tiene que tener un factor de potencia de 0,85. Otra vez repetimos el procedimiento. Un factor de potencia de 0,85, capacitivo en este caso, equivale a un ángulo phi de 31,8 grados. A esto es lo que tenemos que apuntar. Vemos que hay una diferencia considerable entre lo que tenemos y a lo que tenemos que llegar. Para eso, lógicamente, que estamos usando en este caso este motor. De esta forma, vamos a hacer un pequeño esquema de lo que estamos haciendo en nuestra instalación. Tenemos la red eléctrica, un motor conectado a la red, lógicamente accionado por un equipo de maniobra indicado, como puede ser un contactor, y nuestra carga trifásica, con una cierta potencia y un cierto coseno phi de consumo. Vamos a hacer esta salvedad, que espero que sea entendible. Yo acá hice los cuatro cuadrantes en los que puede operar una máquina. En el cuadrante superior, la máquina opera como motor, en el primero y en el segundo, y en el tercero y en el cuarto se va a desempeñar como un generador, ¿verdad? De acuerdo a si tenemos una potencia activa positiva. Esto es importante quizá que lo veamos para saber en qué punto de funcionamiento estamos en cada una de las máquinas y cómo las estamos haciendo trabajar. De acuerdo a la necesidad o básicamente a lo que tengamos. En nuestro caso, vamos a tener que aportar una carga reactiva para compensar ese factor de potencia de la instalación. Y por eso es que tenemos el margen de operación de esta máquina, que como verán es bastante versátil porque nos permite la operación en ambos casos, como motor y como generador. El motor siempre como convención motora, acentuando un poquitito lo que estuvimos hablando hace unos minutos que explicaba Dani sobre lo que son las convenciones. Un tema importante porque de acuerdo a la convención que estemos tomando es cómo estamos viendo y cómo estamos encarando el problema en cuestión. Pero volviendo a lo que es propiamente nuestro ejercicio en cuestión, retomamos nuestra instalación en donde tenemos la carga conectada a la red trifásica y nuestro motor. De esta forma, lo importante es que el balance total de potencia que vamos a tener va a ser igual a la suma de la potencia de las cargas. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser igual a la suma de la potencia de la carga conectada a la red más la potencia del motor sincrónico que estamos conectando. Eso se va a respetar. La potencia total va a ser la superposición de ambos efectos. La potencia que toma la carga conectada a la red y la que está haciendo lo propio el motor que estamos conectando. De esta forma, planteamos numéricamente lo que está ocurriendo y como vemos, nosotros tenemos la parte real de las potencias y nuestra incógnita va a ser cuánto reactivo va a tener que suministrarnos este motor. Porque justamente lo que estamos buscando es la compensación reactiva de la instalación. Haciendo esto, es una operación en matemática, llegamos a que la potencia total es la siguiente. Un ángulo de 31,8 grados. Porque justamente nos estaba pidiendo que tuviera ese ángulo en específico. De esta forma, vamos a plantear que la potencia total se compone como una parte real más una parte imaginaria. Hasta acá venimos bien, ¿me siguen con lo que venimos planteando y la idea que estamos persiguiendo? Sí, perfecto. Yo por lo menos. Bueno, buenísimo. El ángulo equivalente a 31,8 grados hace que sea el coseno phi de 0,85 que nos está pidiendo, capacitivo en este caso. Entonces vamos a plantear que nuestra potencia tiene que tener ese ángulo. Haciendo un poquito de hincapié en eso, perdón por ser redundante. Entonces vamos a hacer una simple operación matemática que es igualar la parte real e imaginaria para obtener un sistema de ecuaciones que nos permita justamente despejar la incógnita de la potencia que estamos buscando y persiguiendo. Planteamos y llegamos a ese sistema de ecuaciones y lo que nos va a interesar es obtener la potencia reactiva justamente. Esto lo hacemos fácilmente con la calculadora o planteando un sistemita de ecuaciones por alguno de los métodos de resolución que ya conocemos y llegamos a que vamos a tener una potencia aparente total de 291,45 kVA. Si no me fallaron las cuentas. De esta forma, volviendo a la ecuación que planteamos anteriormente, reemplazamos los valores y obtenemos la potencia reactiva que vamos a necesitar que nuestro motor suministre. De esta forma, llegamos a que nuestro motor en cuestión tiene que estar aportando una potencia total de 92,7 kVA con un ángulo de 23,1 grados. Nos pedía también calcular el factor de potencia. Si no lo hacemos, es el coseno phi de este ángulo y el motor va a estar trabajando con un coseno phi de casi 0,92. Es decir, un factor de potencia elevado. De esta forma es que obtuvimos la resolución del problema. Y ahora lo que vamos a hacer es plasmar en evidencia en forma gráfica y fasorial, porque acá este ejercicio podríamos plantearlo de dos maneras. Una es forma numérica como acabamos de hacer, pero bien también podríamos habernos valido de la trigonometría y la parte gráfica para ir calculando todos los valores. Nosotros partimos de los datos conocidos que son la potencia que teníamos en la carga, el ángulo inicial, en base al coseno phi que nos estaba dando, y podemos componer en forma fasorial lo que entrega el motor. ¿Qué obtenemos? Que la potencia reactiva total va a ser la potencia reactiva de la carga menos la potencia reactiva del motor, en este caso, de acuerdo a los parámetros que nos pedía, que fuera capacitiva de 0,85. Planteando eso, podemos llegar al mismo resultado y arribar a la misma conclusión, ya sea por un método gráfico como por el método numérico que acabamos de representar. Por otro lado, nos pedía un segundo punto que traigo acá nuevamente a colación, y es que, suponiendo que la alimentación, en este caso, sea de 380 volts y el motor tenga una impedancia sincrónica de 0 más J5 ohm por fase, que determinemos la fe inducida E0 en nuestra máquina. Acá se dan idea cómo es que podemos llegar a ser para obtener esto. ¿Qué es lo que podemos plantear? ¿Estamos ahí? Sí, escuchar se te escuchó, Darío. Bueno, presumo que no tenemos idea para dónde arrancar, así que, bueno, vamos a arrancar. Lo que nos está pidiendo es que, en primer lugar, siempre que nos habla de una tensión de línea, lógicamente podemos obtener su tensión de fase, porque nos estaba indicando que el motor estaba conectado a una estrella, ¿verdad? Esto es cómo lo hacemos, es 380 sobre la raíz de 3. Y, nuevamente, por convención, siempre asignamos, en realidad no siempre asignamos, en este caso particular asignamos, como tantos otros, que el ángulo es de 0 grados, porque si no, en este caso puntual, arrancáramos desfasando la tensión, luego ese mismo desfasaje lo vamos a tener que aplicar al resto de los cálculos. Y como nos gusta trabajar lo más sencillamente posible es que comenzamos de esta manera. Bueno, ¿qué sabemos? Que la potencia trifásica se compone como la raíz de 3 por el producto de la tensión por la corriente. Son datos que tenemos o debemos calcular. Y para eso, ¿qué hacemos? Despejamos el valor de la corriente de esta expresión que tenemos justamente acá arriba, como el cociente entre la potencia del motor sobre la tensión del mismo. De esta forma, sacamos que la corriente es de casi 141 amperes. 140,84 amperes. Me falta la unidad, después la voy a agregar, disculpen. ¿Qué hacemos? Bueno, el ángulo ya lo teníamos. Ya lo habíamos calculado en el punto anterior, porque habíamos dicho que el motor estaba funcionando con un factor de potencia de 0,919. El arco coseno de ese valor nos representa que la corriente tiene un ángulo de 23,1 grados. De esta forma, sabemos que la FEM inducida por fase, reitero, por fase, porque estamos haciendo la FEM inducida de cada una de las fases del motor, porque nos pedía eso por enunciado, va a ser la tensión del mismo menos la impedancia por la corriente que está circulando. Numéricamente, tenemos 3,80 sobre la raíz de 3 que habíamos asignado a un ángulo de 0 grados, menos la impedancia por la corriente. Esa va a ser la FEM inducida de cada una de las fases del motor que tenemos en análisis. Esto se corresponde a la tensión de línea, de esta tensión de fase, por raíz de 3, justamente. Ese es el valor de la tensión de línea que estamos suministrando. No sé si fui claro. Este ejercicio es corto. Hoy teníamos pensado dos ejercicios cortos, pero que nos permitan ver la utilidad del motor como algo más que simplemente accionar el movimiento de una carga, como puede hacernos un ventilador, una bomba de agua, un puente grú, un ascensor, o cualquier utilidad. Sino que, como se plasma numéricamente, el motor nos permite corregir el factor de potencia de una instalación sin la necesidad de apelar a un banco de capacitores y tener una compensación mucho más eficiente que en el banco de capacitores. Darío, ¿podés volver a la hoja anterior? Sí. Ahí quiero... ¿Qué voy a decir por ahí? El resultado de la FEM, módulo y ángulo. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Qué conclusiones me pueden sacar sobre el módulo y sobre el ángulo? En el estado de operación de la máquina, ¿no? Y vemos el módulo de la tensión. Está por fase, ¿no? Está conectado a una red de 3,80. O sea que, 3,80 de línea, la fase van a ser 220. Y la FEM de la máquina nos está dando 255,4. ¿Qué información me está dando en el estado de régimen de la máquina con respecto a la red? Es mayor y que está atrasando. ¿Qué es mayor? Está bien, el módulo es mayor, ¿no? Es más que 220. ¿Y qué me dice que sea mayor el módulo de la FEM con respecto a la tensión de la red? Está actuando de manera capacitiva. Bien, está actuando de manera capacitiva. O sea que, si lo queremos detallar, hablando particularmente de la excitación, ¿cómo se encuentra la máquina? ¿Cómo generadora? No, ten en cuenta que la máquina puede estar... Sobre excitada. Sobre excitada, en este caso, o sube excitada. En este caso la estamos haciendo trabajar sobre excitada para que funcione en forma capacitiva. La tensión inducida en cada fase del motor sea capacitiva. Ahí va. Entonces, en principio, si vemos el resultado, más allá de que por ahí la convención que usamos no es... o mezclamos convenciones, porque suele pasar, y a mí me pasa también. Mezclo convenciones porque en una me conviene sumar, en otra restar, hago un quilombo a veces cuando resuelvo. Lo importante es ver que el resultado, más o menos acorde al funcionamiento de la máquina. La máquina está funcionando como un compensador sincrónico, o sea, está en modo capacitivo. Bien, como dijeron, está sobre excitada. Por ende, la FEM tiene que ser mayor que la tensión de la red. ¿Bien? Y con respecto al ángulo. Menos 14,7. Y el ángulo de la tensión de la red, nosotros la establecimos en cero. ¿Qué me pueden decir de eso? Es correcto porque es un motor. Bien, viene ahí. Muy bien. Perfecto. Está funcionando como todo. Está absorbiendo potencia activa. ¿Bien? Entonces, bien como a veces le dije una regla así, yo no tenía que utilizar que la potencia activa de un ángulo mayor a un ángulo menor. O sea, la potencia está yendo de U a E. Está yendo desde la red hacia la máquina. Por eso el ángulo es negativo. Y al revés, que la... Bueno, no, al revés. Y la potencia reactiva se dice que va de un módulo de tensión mayor a un módulo de tensión menor. Bueno, entonces va de E a U. ¿Bien? Eso se utiliza mucho también para lo que es el flujo de potencia en líneas y todo eso. Es una regla que sirve para tenerla en cuenta. Bueno, bien. De esta forma vimos justamente como el motor está tomando una potencia activa y nos devuelve, por así decirlo, una potencia reactiva que está beneficiando a la instalación. Sí, esto es muy común también en las estaciones, en las centrales eléctricas de bombeo. De día aportan potencia activa, ¿no? Turbinando, turbinando agua reactiva a la red y a la noche lo utilizan como bomba. Pero pueden estar aportando reactivo a la red como control de tensión, por ejemplo. Se usa mucho así. De acuerdo a la condición de carga, lógicamente, que estemos manejando. Sí, sí, pero es común también manejarlo así. En la red, digo, de transmisión. ¿Alguna duda que haya quedado? No, perfecto. Bueno, pasamos la pelota entonces, Dani. Bueno, dale. Tengo el compartido. Perfecto. Bien. Ahí se ve. Bueno, como dijimos al principio, la idea era dos ejercicios sencillos, pero aclara dudas. Yo recuerdo, no sé si fue el año pasado, no sé si alguno de acá que la recurso, uno de los ejercicios, creo que fue de recuperatorio del parcial de máquina sincrónica, fue un ejercicio así, de la máquina compensando la red. Y pocharon por un tema de convención, por decir cómo opera la máquina en estos estados, cuando está instalado en una industria, en una instalación así, y consumiendo potencia activa, pero aportando potencia reactiva. Se resolvía muy sencillo el ejercicio, más como esto, que capaz que en menos de media hora se podía hacer, pero bueno, hubo problemas. Entonces, por eso es que yo principalmente me gustaría hacer este, que me pareció muy acertado como para poder aclarar ese tema. El ejercicio 3 de la guía dice que un motor sincrónico, de 6,6 kilovolts, 45 en per, valores nominales, se emplea como compensador para corregir el factor de potencia de una planta que consume 400 kilowatts, a coseno phi 0,75 en atraso. Calcular la potencia reactiva, la corriente de armadura, la fena inducida por el campo del motor, en valor absoluto y en por unidad. Si el factor de potencia se aumenta a 0,95 en atraso, 1, y 0,95 en adelanto. Dice que la rectancia sincrónica del motor es de 0,85 por unidad y se desprecian pérdidas las pérdidas y consideran un vacío. ¿Bien? ¿Entiendes? El planteo es muy similar al que recién hizo, al que planteó Darío, ¿no? Bueno, importante, saber dónde estamos. Este es un esquema unifilar muy típico también de la industria. Vemos que tenemos la máquina sincrónica, ¿no? Como la representamos habitualmente, su rectancia sincrónica, la corriente de excitación y el rotor. Bien. Dice que la máquina está funcionando como un compensador sincrónico, o sea, no estaba consumiendo potencia activa ni aportando potencia activa. ¿Bien? Entonces solamente la vamos a utilizar como un compensador. También Juan lo nombró en la estación Ezeiza de 500 kV. Nuestra red de transmisión utiliza máquinas sincrónicas como compensadores, son compensadores sincrónicos, son los únicos que hay en la red. Y es un punto muy importante porque Ezeiza está controlando, se utiliza el tema de aportar o absorber potencia reactiva de la red para control de tensión. Ezeiza es un nodo muy importante en ese sentido para todo el país. Está controlando el nivel de tensión de 500 de todo el SADI. ¿Bien? A través de seis máquinas de, si no me equivoco, son 120 megabuelas amperas. Generalmente trabaja, una está siempre en mantenimiento, o sea, como máximo pueden estar trabajando cinco. ¿Bien? Entonces la importancia que tiene la máquina sincrónica también en la red de transmisión. Bueno. ¿Qué tenemos? En esta carga nosotros sabemos que la carga va a estar consumiendo potencia activa, potencia reactiva, tiene una corriente y un coseno phi. ¿No? Bien. La red por ende nos va a tener que aportar una potencia activa, una potencia reactiva, una corriente por ende, la tensión red y frecuencia de red. Y vamos a estar observando en ese punto de conexión entre la red o en esa franja entre la red y la industria y el coseno phi de la instalación. Coseno phi de toda la planta, va a haber en general toda la planta. ¿Bien? ¿Hasta acá planteo? ¿Lo ven bien? ¿Algo? Que por ahí... Perfecto, Dani. ¿Sí? ¿Está perfecto? Bueno. Dijo que la máquina sincrónica no consume potencia. No está consumiendo potencia. ¿Por qué? Porque dice que el motor sincrónico se emplea como compensador. No nos está diciendo que está consumiendo ni aportando potencia activa. ¿Está bien? Dijo que el motor sincrónico se emplea como compensador. ¿Bien? Para corregir el factor de potencia. Y sabemos que la planta, o sea, todo el consumo de la planta son 400 kVA. ¿Bien? Le digo que está funcionando como el banco de capacito o el banco de capacito o el compensador sincrónico de esa isa. O sea, el eje, digamos, bueno, no sé acá en este caso, pero el eje no está accesible, o sea, el rotor gira internamente a la máquina, pero no tengo la posibilidad de ponerle una carga. ¿Bien? Al eje de la máquina. Entonces, la máquina solamente está para compensar potencia reactiva. Absorber u entrega. ¿Está bien? Es que en sí, la máquina debería estar absorbiendo potencia activa. ¿Qué potencia activa debería estar consumiendo la máquina? Sí, por eso tiene que tener potencia activa en las pérdidas. Está bien, por eso, perfecto. Tal cual, tal cual. Por lo menos las pérdidas debería estar absorbiendo. O sea, en sí, no es que cero. Pero bueno, para el caso acá, nosotros resolver el tema académico no es una potencia activa útil. ¿Está bien? No tenemos en consideración las pérdidas. Solamente la reactancia sincronica. Pero bueno, en el caso de que el problema lo dé, hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Bueno, y acá es donde entramos en el tema de las convenciones, que es donde quiero remarcar. A mí muchos no me gusta trabajar con las convenciones, me gusta más entender en sí el ejercicio y saber lo que me está pidiendo y lo que tengo que resolver. O sea, si es que la máquina tiene que estar aportando reactivo, absorbiendo, lo mismo que potencia activa, si es entrante o saliente. Pero bueno, lamentablemente tendremos que hablar el mismo idioma. Entonces, vamos a tener la convención motora. Bien, ahí como también habló Darío, la convención motora, si lo queremos hacer circuitalmente, lo tendríamos que estar representando de esta forma, ahí como está ahí abajo, ¿no? Dibujamos la corriente activa, la corriente de armadura entrante a la máquina por el borne positivo, ¿bien? En este sentido, siempre si la dibujamos, como dibuja siempre también Juan en la cátedra, lo dibuja en sentido horario, ¿bien? Entonces, va a estar provocando la calidad de tensión en la reactancia sincrónica, en ese sentido, opuesto a la corriente, y la FEM, ¿no? de la máquina va a ser hacia arriba, de más o menos, ¿bien? con la tensión de la red. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto viene de la mano de Kirchhoff, o sea que tendríamos que plantear siempre esta ecuación, independientemente de que si ya sabemos si es positivo o negativo, la ecuación que tendríamos que plantear para tratar de no entrar en ningún inconveniente es esta, que la tensión es igual a la FEM más la calidad de tensión en la reactancia, o en la resistencia si es que hay. ¿Está bien? Bueno. Y la otra, que viene sujeta, y al que le quede cómodo también la puede usar, pero tiene que ser coherente con los resultados que le dé, y utilizarlo es la convención generadora. ¿Bien? Que circuitalmente, también para seguir con la misma línea de que la corriente activa va en el sentido de izquierda-derecha, dibujamos la máquina hacia el otro lado, la FEM hacia arriba de menos o más, igual que la tensión de la red, y en este caso vamos a tener que plantear esto, ¿no? Que la FEM va a ser la tensión de la red más la tensión caída de tensión en la reactancia. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, nosotros la cátedra por convención utiliza la motora, siempre. No quita que se puede usar la otra, nuevamente, lo vuelvo a decir. Pero para mí lo importante es entender más cuál es el flujo, ¿no? El flujo de potencia activa y reactiva, si es entrante o saliente. Bien, entonces, en la máquina vamos a ver que si buscamos la FEM va a tener ese sentido. Como estamos en convención motora, la corriente tiene que ser entrante a la máquina, si es un motor, decimos que la potencia va a ser ingresante, va a ser positiva. Y en este caso, ¿cómo va a ser la potencia reactiva si estoy funcionando como compensador? ¿Cómo es el flujo de la potencia reactiva de la máquina funcionando como compensador? Entrega. Entrega, perfecto. Y para ser coherente la tenemos que representar con el signo menos. ¿No? Entonces, hacia afuera, hacia fuera de la máquina, aportando potencia reactiva hacia la red o hacia la barra a lo que esté conectado y la tenemos que dibujar con menos Q. ¿Bien? Bueno. Y acá en la máquina sincrónica vamos a tener que caer en estos ejes. Siempre. Mismo en el trabajo práctico número 4, estos ejes los tenemos que tener bien presentes. Potencia activa y potencia reactiva para todo lo que es para todo lo que es diagrama circular, concoides, diagrama de capacidad de la máquina, el régimen de operación y todo, tenemos estos ejes. Para nuestra convención, con P positiva la máquina funciona como motor y con P negativa funciona como generador. ¿Bien? Y con respecto a las potencias reactivas, si Q es positiva, la máquina está se está comportando como un inductor. ¿Bien? Y si la potencia reactiva es negativa, el comportamiento de la máquina es capacitivo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien. Bueno, si ponemos como referencia la tensión, ¿no? Ahí en el eje, ¿la ven? La tensión ahí en azul, medio que por ahí se pierde, está acá. La dibujo ahí en fase con la potencia activa. Para un régimen de la máquina trabajando ahí, ¿no? Con una corriente de armadura en el primer cuadrante. ¿Qué me pueden decir de la máquina? ¿Cómo está trabajando? Sube excitado. Perfecto, sube excitado. ¿Por qué? Porque tiene una carga de tipo inductiva. Bien, o sea, la máquina se está comportando como si fuera un inductor, o sea, está requiriendo potencia reactiva Q de la red. ¿Bien? Por eso IF está sube excitado. ¿Bien? O sea, tiene un comportamiento inductivo, por ende, está requiriendo potencia reactiva de la red. Tiene un Q positivo. ¿Bien? Bueno, y acá donde vamos a entrar un poco en discusión, porque sé que el tema es controversial, acá, desde el punto de vista de las potencias, tenemos que decir que el phi es positivo. Y nosotros siempre decimos que si la corriente en la máquina, la corriente de armadura está trazada con respecto de la tensión, encima la máquina se está comportando de forma inductiva, el phi es negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué ahora tenemos que dar vuelta a las cosas? Y por eso mucho no me gusta hablar de las convenciones, pero vamos a tener que caer en esto. Si nosotros decimos que P es positiva y Q es positiva, y decimos que, obviamente, P es U por I, bueno, olvidemos el raíz de 3, U por I por coseno de phi, bien. Phi en este caso es menor que 90 y es positivo, o sea que el coseno queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y la potencia reactiva es lo mismo por el seno de phi. El phi es menor de 90 y es positivo. Entonces el seno de phi por U por I nos va a dar una potencia reactiva también positiva. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si nosotros por X es motivo porque queremos seguir con la misma filosofía de que phi con una corriente inductiva es negativa, bien. P que nos da U por I por el coseno de menos un phi menor de 90. ¿Ese valor es positivo o negativo? Con un signo. Positivo, perfecto. ¿Y la potencia reactiva? También positiva, por eso le cambiás el signo. No, si fuera un phi negativo, el seno de un ángulo negativo, ¿cuánto es? Es negativo, ¿entiendes? Entonces se nos va de esta convención motora que utilizamos si estamos trabajando en el primer cuadrante. ¿Lo ven? Por eso quiero hacer esta separación entre el phi de la potencia y el phi que nosotros usamos para dibujar los diagramas fasoriales de tensión y corriente. Bueno, supongamos que la máquina está operando en el segundo cuadrante, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Estamos bien, ¿no? Segundo cuadrante. Ahora, sigue absorbiendo potencia activa de la red, pero empieza a aportar potencia reactiva a la red, o sea, está trabajando como en nuestro ejercicio. Acá el phi va a tener que ser negativo. Bien, o sea, tenemos una corriente en adelanto de la tensión desde que aprendimos que vamos desde el que fue a escuela técnica o el que empezó con el electro 1 o integración, nosotros sabemos que si la corriente está en adelanto con respecto a la tensión, una corriente de carácter capacitivo, el phi tiene que ser positivo. ¿No? Bueno, acá no. Acá el phi va a tener que ser negativo. Por esto mismo, ¿por qué? Porque la potencia activa u por i por el coseno de phi negativo nos va a dar positivo. Pero cuando lo hagamos por el seno nos va a dar negativo. Entonces, va a estar trabajando en zona. ¿Se ven? ¿Me siguen con este tema? ¿Están de acuerdo todos? ¿Hay alguno que por ahí no estoy de acuerdo? Lo digo, o sea, el ángulo, el signo del ángulo utilicenlo como también como ustedes quieran, pero después a la hora del resultado sean coherentes. ¿Está bien? Bueno, con una corriente de armadura trabajando en el cuarto cuadrante, ya la máquina está operando como un generador, o sea, tiene P negativa, está aportando potencia activa a la red, pero la Q es positiva. Si vemos los ángulos, este ángulo también tiene que ser positivo de este lado y va a ser mayor de 90. ¿Bien? Entonces también se va a respetar el tema P. U por I por el coseno de un ángulo mayor de 90 y positivo, P es negativo. ¿Están de acuerdo? Potencia activa, negativa. Y el Q para el seno mayor de 90 y bueno, menor de 180 es positivo. Y del otro lado, va a ser opuesto a esto, vamos a tener que usar un ángulo phi negativo para ángulos mayores de 90 grados. ¿Bien? Y la máquina acá está generando potencia activa y potencia reactiva. ¿Está bien? Negativas, para nuestra convención motora. Bueno. Esto parece una boludez, pero lo vi bastante picheando en esto. En que se utiliza uno y se utiliza, ojo, yo también lo hago, o sea, lo tengo que pensar tres veces antes de poner los ángulos y ver si me da positiva o negativa. A veces le termino metiendo el signo, le metía el signo porque sabía que tenía que ser negativa, pero me hacía un quilombo con los ángulos. Pero no quería dejar de dejárselos como para que lo tengan en cuenta cuando tengo que resolver un ejercicio, más en el parcial. ¿Está bien? Bueno, pasemos a la resolución en sí del ejercicio. Que la resolución es muy sencilla. El coseno phi de la carga, 0.75, ¿no? Y en este caso va a coincidir con el coseno phi de la instalación. O sea, aguas arriba de la instalación en el punto de conexión con la red, el coseno phi de la instalación coincide con el coseno phi de la carga. ¿Está bien? Hasta ahora no tenía la máquina sincrónica conectada. O sea, quiero saber cuál es el estado de mi instalación sin tener el compensador sincrónico operando. Bueno, por lo tanto, el phi de la carga es 41,41, en la coseno. ¿Cuánto es la potencia reactiva? Bueno, sabemos que la potencia reactiva es la potencia activa por la tangente del ángulo, o sea, son 400 kW, por la tangente de 41,41 grados. Eso nos da 3502,77 kBAR y luego la ampera reactivos. ¿Qué corriente? Vamos a aclarar con la potencia activa. Acá tendría que haber sido P sub L. Acá también. Sabía que algo lo había bifiado. Bueno, porque al principio le puse, había empezado con el subíndice C de carga y después vi phi C y dije que ficas capacitivo. Bueno, puse la L y después viendo la L dije, estaba en la misma por ser inductiva. Entonces estaba en ese vamos a inductiva. Mal. Tendría que haber usado otra, no sé cuál. Mirá que me dijiste, la puede ser L de load. Sí, puse la L de load y después dije, bueno, también, cuando vi phi sub L allá, también dije, ah, estaba en la misma. Bueno, bueno, reemplazando lo otro tenemos la corriente de la carga. Bien, creo que nos pedía eso. O sea, este va a ser el triángulo de potencias de la carga en sí. Tenemos la potencia activa, potencia reactiva, el ángulo de la carga y su potencia aparente. ¿Ve? Esto es simplemente la situación base de la que partimos. ¿Está bien? Bueno, factor, me faltó la R acá, factor de potencia 0.95 en atraso. ¿Para quién es este factor de potencia 0.95 en atraso? ¿Dónde lo tengo que ver yo? ¿En qué parte de la instalación? ¿Dónde lo tengo que ver? Entiendo que en la instalación. Tal cual, yo lo tengo que ver, bien ahí también lo dice, lo tengo que ver acá, o sea, esto es lo que tiene que ver la distribuidora, la red de la transportista, en el punto de conexión donde esté, me tiene que estar viendo ese coseno phi, ¿está bien? Pero es importante también entenderlo, no es que me va a cambiar el coseno phi acá, me tiene que cambiar el coseno phi acá arriba, ¿está bien? O sea, yo compenso factor de potencia por el hecho de, si queremos decir, bueno, obviamente hay penalidades, hay pesos en el medio, porque está regulado, también el coseno phi, pero, ¿por qué? Por un tema de la red, le estamos sacando capacidad a la red de poder tener otros clientes, por ejemplo, con potencia activa, reduciendo la potencia reactiva, ¿está bien? ¿Se entiende cuál es el fin de la compensación? ¿En sí? No es para, en este caso, no es para optimizar la instalación de la planta, porque si yo quiero optimizar la instalación de la planta, lo mejor es compensar en cada equipo, entonces, ayudo a reducir por lo menos la corriente en cada uno de los conductores de toda la instalación, pero si yo estoy compensando en el tablero principal, mi compensación es simplemente para favorecer al distribuidor o al transportista, ¿está bien? Le disminuyo la corriente de la red, disminuyendo la potencia reactiva, alivio a sus conductores, por ejemplo, o en sí, las estoy ayudando a que pueda tener otra conexión con otro cliente y le pueda seguir aportando potencia activa, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo de compensar? Entonces, yo el coseno phi lo veo ahí, en instalación, toda la instalación, no es solamente en la carga. Bueno, entonces, el factor de potencia 0.95 en atraso es de la instalación. Entonces, coseno phi de instalación 0.95 inductivo, nos tiene que dar un phi de instalación de 18,19. Y acá es donde yo le, no le puse el signo negativo para tratar de ser coherente con lo que hablamos antes, ¿está bien? No es el ángulo de la corriente, eso es lo que quiero también remarcar. Es el ángulo, digamos, de acá, del triángulo de potencia, según la convención que nosotros utilizamos. Si yo a este ángulo se lo pongo a la corriente, no, en esta corriente sí, no va a ir, pero, por ejemplo, este sí sería, sí, y acá tengo que respetar el signo, menos 41,41. ¿Se entiende? Una cosa no quita la otra. Atento a esto también. Si, por ejemplo, ustedes en un ejercicio le ponen la corriente y el ángulo y el ángulo se dejan positivo, si Marcelo se da cuenta de esto, se los bocha. Así es, yo lo he visto, por eso se los digo. ¿Está bien? Bueno, fin de instalación, si estamos de acuerdo, lo tenemos que llevar a un ángulo de 18,19. O sea que, volviendo otra vez a nuestro triángulo, lo que nosotros hacemos es acostar, digamos, la recta de la potencia reactiva hasta el fin de la instalación. Lo que hacemos es reducir la Q de la red, o sea, antes la red me tenía que estar aportando todo este reactivo, antes este era el Q de la red, obviamente, signo negativo, menos porque la carga está absorbiendo, o sea, va a ser positiva porque está en convención motora, la carga absorbe, pero la red está aportando, entonces la red va a tener un Q negativo. ¿Bien? Entonces lo que yo hago es reducir la potencia reactiva que me está aportando la red. Entonces la Q de la instalación ahora va a ser la potencia de la carga, la potencia activa de la carga, pero por la tangente del phi de la instalación nuevo. ¿Bien? Ahora lo que quiero saber es la instalación que potencia reactiva va a estar teniendo. Entonces, 400 kVA es la potencia de la carga, tangente de 18,19. entonces nos da una Q de instalación de 131,47 kVA. Y acá es donde yo uso el tema de los signos, nuevamente. La red va a tener que estar aportando esta potencia reactiva. Por ende, la instalación está absorbiendo, como dije, es positiva, entonces la red va a ser menos la potencia reactiva de la instalación. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es que está consumiendo, es positiva, pero la red es negativa porque está aportando. ¿Bien? Entonces, por eso es menos Q de instalación, menos 131,47 kVA. ¿Se ve esto? Lo que hago acá. Sí, de verano. Sí, bueno, perfecto. Bueno, pero ¿por qué logro reducir la potencia reactiva que me tiene que estar aportando la red de la instalación? Porque mi máquina sincrónica va a estar aportando potencia reactiva. ¿Bien? Entonces, esa disminución de potencia reactiva de la red es a expensa de poner en marcha la máquina sincrónica operando como un compensador. ¿Bien? Bueno, y en el balance de potencias reactivas sabemos que la suma algebraica, después vemos con sus signos, es el balance de potencia reactiva que tenemos que hacer, tiene que dar cero. O sea, la potencia de la carga más la potencia que me está aportando la máquina sincrónica más la potencia de la red me tiene que dar cero. ¿Bien? Balance de potencia reactiva, conservación de la energía sincrónica. Reactiva. Despejando, la potencia reactiva de la máquina sincrónica va a ser menos la de la carga menos la de la red. Bien, entonces tenemos la de la carga, 352, estaba acá, 352,77 menos, menos la de la red, que la de la red es negativa, menos 131,47. Por ende, la máquina me tiene que estar aportando 221,3 kpHR. ¿Bien? Negativos. ¿Cuál es la corriente de la armadura? Va a ser la potencia reactiva dividido raíz de 3 por la tensión del niño. ¿No me está faltando ahí el seno o algo así? ¿O el coseno? ¿Qué dicen? La R no valía cero, el enunciado. Bien, ¿entonces? No, no tenés activa. No tengo activa, claro, no la estoy considerando. Toda esa corriente de armadura es netamente reactiva. O sea, para la máquina, ¿cuánto vale FIF? 90. Bien, bien, 90. Bueno, lo estoy reemplazando, me da una corriente de armadura de 19,36 Ampere. Nos pedía los valores por unidad, entonces si la I nominal es de 45 Ampere, nos da por unidad 0,4302. Bien, también nos pedía la FEM, aplicamos la fórmula de Kirchhoff para la convención motor. Entonces, si ponemos la tensión de la red a cero grados, ¿la corriente de armadura dónde va a estar dibujada? A cero grados, perdón, la tensión de la red a cero grados, ¿dónde va a estar la corriente de armadura? No, perdón, no he enterado. No te escuché, se cortó. ¿En adelanto o en atraso? Esta es de la máquina, ¿eh? ¿Tiene que estar en adelanto? Tiene que estar en adelanto, bien, no pierdan eso, tiene que estar en adelanto porque es la corriente de armadura de la máquina. También estamos haciendo el fasorial de la máquina. Entonces, la corriente sabemos que es capacitiva, está aportando potencia reactiva a la red, se está comportando como un capacitor, la corriente va a estar en adelanto. Bien, entonces, la caída de tensión, J por XS, lo que me hace es, ¿no?, girar ya 90 grados. Bueno, despejamos, F va a ser la tensión menos la caída de tensión menos U menos J XS por IA, por ende, si dibujamos acá, el menos, la caída de tensión, es cambiarle el signo para el otro sentido. Y ahí es donde me va a quedar dibujado F. Y es por ende, ¿no? Si hacemos las cuentas, 1 menos J085 más, por 0, 4302, ángulo de 90, este ángulo de 90 es un J, ¿no? Entonces, J por J menos 1 queda positivo acá, por ende me va a dar mayor que 1, 1,3657 en por unidad. Si lo pasamos a valores eficaces por fase, nos da eso, 5,204, 6600 dividido red de 3, creo que son 3,8, ¿no? Bueno, ven que tiene sentido, si usamos los signos bien, nos da 40, la máquina está sobre excitada, por ende, la fe es mayor que la tensión de la red, entonces, nos va a dar un valor mayor que 1, si es la unidad en por unidad la U. También ahí, ¿se entiende? Hay algo que por ahí quieren que se repita, que se vuelva a ver. Parece fácil así, pero después a la hora de tener que empezar a hacerlo, no es fácil. Yo pasándolo, le digo, pasando el ejercicio lo tuve que pensar tres veces. Bien, tomo como que están de acuerdo. Factor de potencia unitario, es sencillo, sabemos que la máquina va a tener que estar aportando toda la potencia reactiva que consume la carga, o sea que la red solamente va a estar aportando la potencia activa, por ende, el factor de potencia que va a estar viendo la distribuidora en nuestro punto de conexión o la transportista, depende de quién sea el encargado de darnos, es en baja tensión, así que esa es la distribuidora, tiene que ver el factor de potencia unitario, ¿bien? Entonces, la potencia reactiva de la red va a ser cero. La máquina sincrónica va a tener que estar aportando toda la carga reactiva, la corriente de armadura nos da 30,86 en por unidad 0,6858, ¿bien? Nuevamente, si calculamos la FEM, tenemos que otra vez aplicar Kirchhoff y tenemos ese resultado. Vean que, bueno, obviamente es razonable, sea un poco más elevado que el anterior, ¿no? Porque la máquina le tuve que elevar la corriente de excitación, ¿no? A ver si me aguardan un segundo. ¿No? Bien, ahí estoy. Entonces, la corriente de excitación de la máquina la tuve que elevar para poder llevar el coseno phi unitario. Por ende, la máquina está más sobre excitada que en el estado anterior. ¿Bien? Bueno, bueno, valor también. Perfecto. Factor de potencia 0,95 en adelanto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué va a pasar con la máquina ahora? Va a estar igual, siempre aportando potencia reactiva. ¿Pero qué se me va a ver afectado si tengo un factor de potencia 0,95 en adelanto? Es un coseno phi capacitivo. 0,95 capacitivo. ¿Qué va a pasar ahora? Si tenemos nuevamente nuestro esquemita de la instalación, la máquina sincrónica y la carga y acá tenemos la red. ¿Cómo van a ser los flujos de potencia? Y vas a estar entregando también potencia reactiva a la red. Muy bien. Perfecto. Parte de la potencia reactiva obviamente va a ser la misma. El consumo va a ser lo mismo Q, L y también va a estar aportando el excedente a la red. Por ende, la red se va a estar comportando como una carga inductiva para la máquina sincrónica. bien. Y acá va a estar la Q total. Eso es lo que está pasando. ¿Está bien? También estoy ayudando a la red por ahí a elevar tensión o sea, el objetivo que sea. Bueno, y acá es donde acudo al signo menos por la convención. El fin de instalación menos 18,19 grados. Ups. Ups, perdón. ¿Dónde está? Acá. Voy a ahorrar el... No encuentro las... Acá. Bien. La instalación va a ser en la misma. No va a cambiar en nada en ese sentido. Creo que va a pasar. La máquina sincrónica me está aportando mayor reactivo de la que estoy necesitando para la instalación en sí. Por ende, entonces, ahora el triángulo se me voltea hacia abajo y tengo un phi negativo en la instalación. Acá un poco, vuelvo a decir, se justifica el signo si utilizo el triángulo de potencia de esta forma. ¿Está bien? Entonces, ahora, la de la red, en verdad, y miren acá, le pifié, eso porque pega, va a tener que ser positiva. ¿Por qué? Porque ahora se está comportando como consumidora. ¿Bien? En sí, yo no sé si lo di vuelta en algún momento, me parece que sí, pero no importa por las dudas, esto debería ser hacia arriba para ser coherentes con la convención. Y bueno, también le pifié. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces la potencia reactiva de la instalación va a ser la potencia de la carga, lo mismo con ese ángulo negativo. O sea, menos 131,47. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está esta potencia reactiva en la instalación? En la red. Claro, para la instalación, o sea, está la máquina, para la instalación tiene potencia reactiva negativa, o sea, está saliendo Q. La instalación se está comportando como un generador de potencia reactiva, por eso es negativa. ¿Bien? Entonces yo me paro en la instalación, potencia reactiva negativa, quiere decir que la instalación me está aportando potencia reactiva, es un generador de potencia reactiva, por ende es negativo. Entonces ahí sabemos que si la instalación es negativa, la de la red tiene que ser positiva porque ahora la red se está comportando como un consumidor de potencia reactiva. ¿Bien? Bueno, nuevamente el balance nos hace llegar a eso. Entonces ahora, menos 352,77, menos 131,47, ¿no? Porque la de la red es positiva. Coherentemente nos da negativa la que tiene que estar aportando la máquina sincrónica. Y obviamente ahora tiene que satisfacer la reactiva de la carga más la reactiva que, no sé, capaz que Camesa me solicitó despachar potencia reactiva. Si no, no lo puedo hacer. Si no me lo utiliza Camesa yo no puedo despachar potencia reactiva así porque sí. ¿Está bien? Camesa o la distribuidora. Bueno, corriente de armadura nuevamente, 42,36 Amper. Si dividimos, dividimos 45 que es la corriente nominal de la máquina, fíjese que casi estamos llegando a la unidad. O sea, la máquina está operando casi compensando todo lo que puede. Generalmente a veces la máquina se queda con un 5% de su capacidad para no estar dando el 10%, sino no puede regular después. ¿Está bien? Esto es muy común que las máquinas o las generadoras se queden con un margen de, por lo general, es un 5% en potencia activa y también en potencia reactiva para lo que es regulación de frecuencia con potencia activa o de tensión si es necesario. ¿Bien? Es muy común llegar a ese estado de la máquina. Bueno, tensión nuevamente y fíjese se va a un 80% más de la tensión de la red. Se va a 6,87 kilovolts. Bueno, y terminé. ¿También se entendió algo por ahí? Sí, como le digo, la solución del ejercicio es sencilla. No, no tienen muchas vueltas, pero yo vi muy importante tener que ver el tema de los signos. ¿Está bien? Separar el phi del triángulo de potencia del phi de la corriente y la tensión. Saber si es negativo o si es positivo, ser coherente en el resultado de los valores de la FEM y todo eso. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tengan? 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 Gracias.